Fonatur tiene en el olvido e ignoradas a las autoridades municipales, se tornan herméticos en torno a información con respecto al Tren Maya, así lo aseguró el titular de la Dirección de Transporte Municipal, Gustavo Selvas Bonifaz. Reiteró que la información que les brindan es nula y no hay siquiera una fecha para reunirse con representantes de la dependencia federal. Tenemos información al respecto de lo de Tren Maya, con temas de ser catalogado como de seguridad nacional, realmente la información que se nos ha brindado es casi nula. ¿Han tenido reuniones por parte de Fonatur? No, ninguna reunión. ¿No hay ni fecha para cuándo podrían quitarse? No, no hay ni fecha. Nosotros estaríamos encantados de ser llamados a las mesas de trabajo y a las reuniones que tengan. Desafortunadamente hasta el momento todavía no tenemos información de cómo va a estar todo el tema del Tren Maya. Agregó que dado que el trazo del Tren Maya pasa por solidaridad, las autoridades locales tienen el derecho a estar informados e involucrados, ser incluidos en las mesas de trabajo, sin embargo, no son tomados en cuenta. Sí, porque efectivamente al pasar por suelo de solidaridad nosotros también deberíamos estar involucrados a las mesas de trabajo y sobre todo coordinarse con todos los temas de información. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivision, Edgar Olivares.